Fin de una polémica jornada de votación en el este de Ucrania. Las elecciones en las regiones separatistas de ese país terminaron el domingo con la esperada victoria de los líderes prorrusos. Unos comicios reconocidos por Rusia, pero que la Unión Europea calificó de nuevo obstáculo para la paz en ese país. El actual jefe de Estado ucraniano, el pro-occidental Petro Poroshenko, las calificó por su parte de farsa, organizada por lo que llamó terroristas y bandidos. Aleksandr Zaharchenko, primer ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk, habría renovado su cargo con más del 81% de los votos. En sus primeras declaraciones tras los comicios, denunció que Ucrania no quiere la paz. Estamos dispuestos al diálogo con ellos, dijo, pero esperamos de su parte una actitud normal y razonable. En Lugansk, otro bastión de los separatistas, Igor Plotnitsky renovó también su cargo con más del 63% de los votos y su formación política será asimismo mayoritaria en el Parlamento. Las elecciones en estas repúblicas autoproclamadas podrían consolidar el control de los prorrusos sobre estos territorios tras un conflicto de más de seis meses que ha dejado más de 4.000 muertos. Y también podrían agravar la crisis entre Rusia y los países occidentales.